El 24 de febrero de 1976 fue proclamada la constitución cubana. Ese mismo día nació Ariel. Este Ariel. Tres años después nació Ana. Esta Ana. Ella era muy alegre y cachetona. Él era rubio y muy tranquilo. Ella era muy flaquita. Él era muy fortachón. Ella era cariñosa, dulce, coquete y justiciera. Y hablaba mucho. Casi tanto como él. Dios libre al mundo de esta amenaza. El que no hablaba mucho era él, que seguía muy relajado. A ella le encantaba estar en familia, pero no tanto como ellos ni ellos. Él a veces peleaba con su hermano, pero no tanto como ellos. A él le gustaba el asado. A ella no. A él le gustaba las milanesas con puré, pero a ella no. A él le gustaba el arroz con pollo. A ella no. Anita no comía nada. Lo que sí le gustaba a Anita era jugar a tener su propio negocio. Como ella. Arielito jugaba al fútbol. Era rápido como él y habilidoso como él. Anita soñaba con cantar en festivino. Como ella. Arielito prefería cantar niño. Una tarde Rubén llevó a Anita al zoológico del hogar. Quiso mostrar su habilidad con los animales y terminó fuera del auto a los besos con las llamas. Ariel desde muy chiquito mostró su habilidad para el agua en Merlo San Luis. No es este Merlo. Teniendo solo tres años se tiró la pileta en la parte profunda y salió nadando muy tranquilo. Durante el secundario comenzaron a tener problemas con su pelo. Ella se lo dejaba rubio, como ella, pero no como ella. Él se lo dejaba largo, como él, pero no como él. Ella soñaba con actuar, cantar y bailar. Participaba en todos los actos del colegio. Y se presentaba a todos los castings. Él soñaba con jugar en primera. Y con tocar la guitarra como él. O como él. Aún sigue practicando. Anita combinaba muy bien su ropa. Estaba siempre a la moda. Ariel era fan de motor oil y uniform. Anita iba al único, que no es este. Y en su tiempo libre estudió relaciones públicas en la UADE. Ariel repartía sus tiempos entre Kilkenny y sus estudios de contador. Estudiaba en la Universidad de Morón. Y de Morón para invitarla a salir. Pero por suerte existía Nasty, que hizo de Celestina y agilizó un poco la invitación. Pasaron solo seis meses hasta la primera salida. Pero Anita, cansada de esperar, respondió que no. Porque tenía pilates. Luego de unos días, al fin salieron. Fueron a un campo bravo, que no es este. Y ahí se pusieron de novios. Quedaron impactados. Ana con su mirada. Y Ariel con su simpatía. Anita se pierde en todos lados. Necesita un GPS. Salvo los shoppings, que saben la ubicación exacta de cada local. Como ella, Ariel es un deportista nato. Casi como él. Compró una cinta de correr que la usa como un excelente perchero. Viajan mucho. Como él, que se sacó una foto con él. Les encanta ir de compras a Miami, como a él. Hablan a la perfección Spanglish con señas, como a él. Es verifico, ¿no? Les gusta ir a las playas de Brasil, como a él y como a él. Ella es de San Lorenzo, como él. Y él. Él es de River, como él. Y él. Dicen que se parece a Fernando, pero no a este. Ni a este. A este. Anita es amiga de Ale, Ana y Nati. Que no es esta Nati. Ni esta Ana, ni esta Ale. Son estas. Ariel es muy amigo de Nicolás, Pablo, Ariel, Sebastián, Hernán y Martín. Que no es este Martín. Tampoco este, ¿eh? Anita le encantan los chicos. No por nada tiene cuatro ahijadas. Cande, Mika, Vicky y Juli. Anita habla todo el tiempo. Ariel, no. Anita le gusta ir a la peluquería. Ariel, no. Anita le gusta la música melódica latina. Ariel, no. Anita detesta a los gatos. Ariel, no. Anita escucha a Diego. Pero no a este Diego, ¿eh? Escucha a Luis, pero no a este Luis. Luego de cuatro años de noviazgo, Ariel comenzó a buscar departamento para convivir. Pero de casamiento, ni una palabra. Hasta que un día Anita le dijo, yo me quiero casar. ¿Y usted? Y la respuesta fue, sí, quiero. Por eso hoy estamos todos compartiendo esta enorme alegría. Ana y Ariel decidieron porfitar el sí. Que sea con toda la felicidad del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.